Te he amado bajo el sol Te he amado bajo la luna Te he amado vestida en flores Y también pálida y desnuda Me llevas bajo la piel Y voy atado a tu cintura Me llevas bajo la piel Y voy atado a tu cintura Y voy atado a tu cintura Te he amado día y noche Con besos de agua pura Te he amado sin decir nada Y te amo aún Sin techo ni cuna Me llevas bajo la piel Y voy atado a tu cintura Me llevas bajo la piel Y voy atado a tu cintura Me llevas bajo la piel